Hola amigos, bienvenidos al videoprograma de hoy. Hostia, que ha pasado aquí. En el video de hoy os voy a explicar. Quitando aquí quitándome la ropa. Hola amigos. Lo voy a dejar, tal cual lo voy a dejar. Hola amigos, bienvenidos al videoprograma de hoy. Hoy es, ¿qué día? Es hoy martes. Es un día muy raro porque no hay mercado, pero hemos quedado aquí con Bugdi porque le quería enseñar unas cositas que compré de plata del Dalí y aparte así grabo un video porque mañana seguro que habrá mucha movida y no me dará tiempo de hacer tantas cosas. O sea que hoy vamos a ver estas medallas y a ver qué nos cuenta Bugdi. Ah, por cierto, que también hoy he comprado un lote de cosas chinas, pero esto seguramente os lo enseñaré mañana. Un montón de jarrones. ¿Quieres una oferta en directo? Uy, a ver, va. ¿Qué es 50 de las dos cajitas esas? 50 de las dos cajitas esto. Yo había entendido que me harías una oferta, tío. Esto no es una oferta, tío. Esto es una destrucción, tío. Y esto es porque somos amigos, ¿no? Hombre, claro. Vale, vale. Imaginaros las ofertas que hará Bugdi que por algo le llaman el cocodrilo porque no le llegan las manos a los bolsillos. Hostia, ¿cómo se llama esto en catalán? Aram. Tengo que mirar los comentarios. Aquí sí, yo siempre tengo... En la humanidad se llama Alam. Ah, ¿ves? Al final tendrán razón que se parece un poco. Bueno, cuatro palabras. Cuatro palabras, sí, sí. Cuatro palabras contadas. ¿Pago qué? No. ¿Pago qué? No, no, no. Alam, Alam. Llena esto de monedas de un euro. Cómo brilla, ¿eh? Me dijo uno que era cojonudo para hervir pulpos. Hostia, esto lo usan mucho a hacer una sopa ahí en Rubanía. Sí. Una sopa, ¿cómo se llama, tío? No sé si te lo me acuerdo ahora, tío. Qué fuerte esto de los idiomas. Justo el otro día estaba hablando con Mark un tema. A ver si os pasa a vosotros. Esto ya es contenido extra. A ver si hay que bajar un poco el precio. Estaba hablando con Mark y hay una cosa muy curiosa porque hay cosas del pasado que tú eras muy bueno con ellas. Ahí ya son, dedicar de ello y han pasado tantos años que ya no te acuerdas. Pues él le decía, pues imagínate con el idioma. Y mucha gente se le irá. Pero cuando hablo con mi madre, en rumano, evidentemente, le he suelto palabras en castellano. Porque al no usar aquí el idioma para nada, se te olvida. No, cada no usarlo se te olvida. Sí, sí. Por eso ahora no me acuerdo cómo se llama la sopa. La sopa esta. Exacto. Para que veáis. Bueno, ¿esto qué te parece? ¿Esto qué quiero enseñar del vídeo? ¿Qué te parece? Son guapas, ¿eh? Esto sí que te lo compraría. Lástima que no está el expositor o la caja o el metraquilato. Esto no sé porque... No sé cómo viene. Había otra colección del Dalí que iba en unos metraquilatos. Pero creo que era la de los Diez Mandamientos. Sí. O la de los... También estaba la de los Siete Pecados Capitales, creo. O me lo estoy inventando. Ahora no lo sé. La de los Diez Mandamientos, seguro, porque la he tenido ahí. Esta es de... Que no viene con el estuche. Ya, eso, eso. Que no está. Lo bueno que tiene el acabado este antiguo, que ya hemos explicado en un vídeo. Que no se raya, ¿no, Dato? Exacto. Si lo tocas, no pasa nada. Porque es como un barniz, ¿no? Creo que es... La conquista del cosmos, se llama la colección. Es de plata pura. Bueno, ahora la veremos. Esto sí que es lo contrario a una oferta de Leblanc. Es esta colección de 12 medallas. Cada una pesa unos 50 gramos. Aquí las tenéis todas por delante. Unos diseños muy guapos de Salvador Dalí. Con el acabado antiguo este que hace que la moneda o la medalla quede, pues así, con dos tonos de plata oscura y más clara. Que al no tener el acabado espejo, pues no se raya tanto. Muy guapos. Y ahora les voy a dar la vuelta. Las vemos por atrás. Que son todas iguales. Bueno, por este lado, como os he dicho, pues no tienen ningún misterio. Son todas iguales. Esto es exactamente igual para todas. 1974-75. Plata pura 999,9. Y del año 1985. Y hoy, ¿qué plan tienes? Hoy, ¿qué plan hay? ¿Qué hace un anticuario un día que no hay feria? No hay mercado. A comer gambas. ¿A comer gambas vas? ¿Vas a comer gambas? Voy a ir a una subasta porque tiene unas cosas grandes que tengo ahí en casa. Sí. Y que no quiero bajar en míos. Pues voy a hablar con ellos a ver. A negociar la comisión. Ah, guay. Guay, guay. Eso una persona normal no la puede hacer. Pero cuando ya trabajas mucho, supongo que... Ya, ya. Que hay una chica... Que aceptan un poco... Un poco... Bueno, esto... Esto os lo enseñaré mañana. Que es una iluminada mía. Que Bugdi ya me ha pegado la bronca. Pero bueno. Esto es una iluminada total de las mías. Haber estudiado. Pero me ha gustado. Y como yo voy sin frenos, pues... A ver esto. Así me va. Y como vas sin frenos... Hostia, que funciona. Ah. El copyright. Qué fuerte. Para, para. Que me saltará el copyright. Copyright. Por tres segundos. Sí. Esta colección no va a estar a la venta aquí en la tienda. Ni en el todo colección. Vale. Esto va a ir directo para Katawiki. Si os interesa... Eh... Pues en nada. En dos o tres días lo tendréis allí a subasta. Porque esto al ser una cosa más internacional. Normalmente va mejor en Katawiki que en todo colección. Y en total, pues son unos 600 gramos de plata pura. Illumination. Ahora es como... Es como una jornada de reflexión. Cuando hay días así en medio. Martes y jueves. Es como pensárselo. Mañana a ver qué pasa. Mañana a ver qué hago. ¿No? Saldrá género nuevo. No he soñado que has quitado las cuerdas. Yo te lo prometo. Sí. Bueno, a ver. Lo probaremos un tiempo más. Y a ver cómo va. Porque la verdad que es muy lento. Muy lento. Y me ocupa bastante sitio en la tienda. Bueno, ya se verá. Tampoco no quiero hacer... También. Que la gente se pensará que es una tontería. Quick decisions are bad ones. Siempre. Dime que se está haciendo esto también, tío. ¿El qué? Que la gente se pensará que no has hecho ni un euro con esto. Ah, no. Oh, sí, sí. Se va haciendo, se va haciendo. No, no. Si no me quejo, eh. La gente... Menos para lo que son. La gente se las lleva, pero... No, no, no. Para todo. Para cosas de manualidades, decoración. Y bueno, y otras cosas prácticas... Sí, prácticas extrañas que no se pueden decir, que me desmonetizan el vídeo también. ¿Esto va bien para atar a las cabras o qué? Sí, a las cabras. Más de una vez, y no es cachondeo, he visto gente así. No sé, no puede ser verdad, tío. Literal, o sea, es de verdad, ¿no? No puede ser verdad. Si rasca o no rasca. Madre mía, tío. Imaginar cada uno. Cada uno con su tema. Bueno, entonces en el lote este de cosas chinas que he comprado, ¿cuánto voy a perder? Más o menos, sin pasarte. A unos 400. Uf. Bueno, entonces está en mi línea. Está más o menos dentro de la normalidad. Eso es lo bueno, ¿no? Cuando haces negocios es siempre mantener una constante. Y la constante es cagarla y perder 200, 300, 400. ¿Qué es 10 euros? ¿10 euros enteros? ¿O te tengo que dar cambio o qué? Macho, tío, vaya oferta. Al final la gente sí que va a decir que eres un bestia con las ofertas, tío. Tío, hoy me he despertado malo. De hecho, llevo una semana de mierda. Tendré que hacer un vídeo para que la gente sepa que no es una... A ver, aparte del miércoles, que fue un día de puta madre, también tenemos días malos. Porque parece que aquí todos iji, jaja y que no pasamos. Ya. Fue una semana muy, muy mala. La semana pasada muy mala. Bueno, ya, esto ya, esto va a rachas. Esto va a rachas. Ya, el que se crea que es fácil, más vale que no lo intente. Que esto lo hemos dicho mil veces, la gente. Hostia, qué trabajo más bonito tenéis, qué bien os lo pasáis, qué guay, trabajáis de lo que os gusta, es vuestra pasión. Jajaja, blablabla, blablabla. Sí, sí, cojonudo. Venid y probadlo una temporada y veréis lo que es. La presión, el no saber lo que vas a hacer nunca, no poder contar con nada, que los meses pasan volando, que los gastos se te comen y ahí es la parte que no ve nadie del iceberg, ¿no? Solo se ve la puntita, qué guay, qué bien os lo pasáis, pero hay un sufrimiento detrás acojonante. Lo más bonito, hay que reconocerlo también, lo más bonito es que cada día son distintos. Pero después hay días que vienen, o sea, esto va, hay días que van muy bien, semanas que van muy bien, y después cuando empiezan a ir mal las cosas, van mal una detrás de otra. O sea, tú puedes estar un mes entero, va todo el lujo, todo bien, ya empiezas a pensar, hostia, va todo demasiado bien. Y cuando empiezas a empezar las cosas a ir mal, va todo una detrás de otra. Pero es que encima cuando empiezas, es el día 26, 27, 28, y ya, el del banco te empieza a hacer así, y claro, no puedes ir al banco con un cuadro, hay que ir con pasta. Exacto, el del banco, el gestor... Y ahí viene la cagadera de cada final de mes. Arbanturas, todo. Qué guay, muy guay. Eso sí, bonito sí que es. Si no queréis estar nunca enfermos, haceros autónomos. O sea, esto me lo dijo un suscriptor, me dice, mi mujer es autónoma, y yo trabajo, yo tengo mi trabajo, pero yo no sería capaz de hacer lo que hace ella, porque yo no aguantaría esta presión que tenéis vosotros encima. Sí, sí, es así, hay que ser de una manera especial. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, sé que va a ser un vídeo cortito, pero ya os digo, prefiero hacer más vídeos cortitos, y coger la rutina de hacer más vídeos. Ahora te tienes que llevar esto para casa para empezar, que puedas vender lo que has comprado. Para rezar lo de madre mía, lo que he comprado hoy. Mañana os lo enseño con calma, tendré que rezar unas oraciones porque vaya iluminada. Y mira que este mes quería cortar el grifo y centrarme en recapitalizarme un poco, pero bueno, es que es imposible. Cuando el género te gusta, el último día... Bueno, yo en mi cabeza ya es marzo, que marzo empieza mañana, hoy es 28 de febrero. Bueno, que aquí lo dejo. Un fortísimo abrazo a todos, muchísimas gracias. Os dejaré aquí donde el book di un vídeo de los anteriores. Por aquí si os queréis suscribir. Un fortísimo abrazo a todos y nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta la próxima amigos.